Este, sí, es un tigre muy interesante, muy retador, afortunadamente llega en un momento en que el municipio está preparado para hacerlo, en el que hemos analizado todos los puntos, analizado todos los riesgos y sí, estamos listos para asumirlo, con todo y la dificultad que este proceso conlleva. No, no empezamos de cero, ya tenemos más de un año trabajando en toda esta transición, hemos visto todos los análisis, primero desde el diagnóstico para tomar una decisión, después hicimos nuestro análisis para la viabilidad técnica financiera y comercial, donde asumimos que sí es posible que tomáramos y ahora ya con la construcción de MIA y con todos los planes que estamos llevando, la constitución del consejo directivo que fue también trascendental y que nos están dando mucha guía, con eso ya estamos listos. Pero sí quiero decirles que ya tengo más de un año en esto, donde estoy desayunando, comiendo y cenando el sistema hídrico de Aguascalientes, he leído lo que toda la gente no ha podido oler algo en su vida, yo me he metido, he platicado con todos los expertos, los entiendo, me entienden, no solamente temas del agua, porque como ustedes han de entender, no solamente hay que tratar el agua, el agua también hay que ver la parte financiera, la parte comercial, la parte administrativa, la parte jurídica, yo he estado al tanto y he liderado y conformado los equipos para todas estas mesas, los entiendo y los entiendo bien, me he sentado con mucha gente que sabe del tema, hemos discutido acerca del asunto y nos hemos entendido muy bien y hasta el momento tengo todos los hilos para llevar la conducción de la transición y de la operación de mí al 22 de octubre, dado que desde hace más de un año comencé a tener el tema en mis manos. Sí, el organigrama lo tenemos ya definido, va a haber personal de Capama que se irá para allá, obviamente personal de Veolia que también se irá y personal nuevo para mí, la contratación empezará a partir del mes que entra, ya tenemos allí una cartera de candidatos para poder atender, los últimos que se integrarán obviamente serán el personal de Veolia, porque ellos tienen que cumplir su responsabilidad y ese fue el compromiso que nosotros hicimos con la concesionaria, no vamos a tocar su personal hasta el día que ellos así lo definan y obviamente como hice el título de concesión, hasta que ellos cierren su relación laboral a satisfacción del trabajador, cuando ellos lo decidan y entonces nosotros podremos tener a la gente.